Yo con mis mejores amigos de Rusia, reventé una limusina con un tanque en el ejército Me dieron el uniforme y nos llevaron en un tren ¿Qué? No, mi tarta ¿Por qué hay alguien picando todo el rato? Y no hay nadie Últimamente me encanta enfrentarme a mis desafíos con mi maldito paraguas de la patrulla canina Me flipa, me encanta, me ebullea Ebullear es una palabra que me acabo de inventar ¿Qué habrá detrás de la puerta? 3, 2, 1, abrimos la puerta ¿Qué hay un maletín? No hay absolutamente nada Hay un maldito maletín Y tiene algo dentro Y abrirlo así obviamente no lo vamos a abrir Porque las cosas en este canal no se hacen así Adriano, ¿nos habrás dejado tú el maletín, no? No ¿Seguro? No ¿Seguro que no? ¿Seguro? No ¿O quieres que yo te haga con pillitas? Como sabéis, nosotros literalmente tenemos un montonazo de petardos Creo que es el armario de petardos más grande de YouTube Por el cual los tenéis que obviamente suscribir a ver si llegamos al reto de los 12.000 nuevos suscriptores Sabéis perfectamente que publicamos vídeos absolutamente todos los malditos días Por lo cual no os cuesta absolutamente nada suscribiros al maldito canal que es totalmente gratis Y nunca os vais a aburrir Y en este vídeo para probar un petardo aún más tocho necesito 12.000 nuevos suscriptores Y vamos a aumentar la cifra de 30.000 likes a 35.000 Fijaros en estos cohetes tan tochos que literalmente es que son enormes Pero nosotros en este vídeo vamos a probar algunos un poco más flojos Bueno, y si petan en el maletín pues bien Y si no pues... Pues xd En este vídeo vamos a probar una cosa que se llama samba Hola, la samba Soy de Brasil, filo de puta carayo La samba, la samba es la nuestra cultura Filo de puta Este baladeo El único problema ahora mismo es que está lloviendo bastante demasiado Pero bueno, no pasa nada Este maletín lo vamos a poner aquí Y el samba este lo vamos a poner justamente encima Así que yo lo único que espero es que absolutamente todo el mundo se suscriba Le de like Y ahora nosotros sí que sí Vale, lo vamos a poner encima Y dale, 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 dale ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Qué guapo! Literal que no se ve absolutamente nada ¡Dios! Mira, no se le venía a Oliver desde aquí, bro ¿Qué cago con esto? ¡Mirad todo este humo, Dios! A ver, creo que al maletín no le he hecho mucho Pero bueno Habrá que usar un petardo aún más tocha Alia, que estás aquí en una nave espacial, tú Yo creo que una fuente más grande aún y muchísimo más potente Esto es nuestra cosa ¿Qué hay en esa caja, Arta? Pues... Eso es lo que vamos a intentar saber ahora mismo ¿Por qué no la abres normal? Pues porque en este canal las cosas normales no las hacemos a lo normal Chicos ¡Aaah! ¡Ole! ¡Que viva las explosiones! ¡Aaah! ¡Qué guapo! ¡Aaah! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Está guapísimo Pero como siempre no hemos abierto la maldita caja La caja queda totalmente intacta Y eso es lo que vamos a abrir ahora mismo Ahora vamos a abrir Y vamos a ver lo que hay en esta caja Obviamente no olvidéis suscribiros antes de todo Utilizar el código Arta de la tienda de Fortnite Y darle en este vídeo 35.000 likes para que utilicemos más petardos ¿Qué creéis que hay aquí? No sé, un papel ¿Cómo va el papel? Algo escrito en un papel, no sé Sería bastante, bastante raro el que lo metan en un maletín Para que no se moje, ¿no? Vamos a salir de dudas 3, 2, 1 Abrimos esto ¡Dinero! ¡Hay billetes de 100 euros! ¡Cuántos malditos billetes! ¡Cuántos malditos billetes de 100 euros! Tomar, para vosotros absolutamente todo A ver, no les quiero arruinar la sorpresa Pero es dinero falso Chicos, ¿qué vais a comprar con este dinero? Pues vamos a ver, la verdad Solo pienso en cocerlo Un móvil nuevo Pero... ¿Os habéis dado cuenta que el dinero este... Es fake? ¿What? Ah, bueno... Desde pequeño siempre he tenido la misma curiosidad ¿Qué pasa si se llama al Burger King y al McDonald's al mismo tiempo? Va a ser una aliada ¡Qué guay! ¡Uff! Llamando, llamando, llamando y llamando Altavoz y altavoz ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién me habla? ¿Hola? ¡No! Bueno, bueno, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien, pero nos han pillado Nos han pillado Vamos a llamar a un Telepizza y un Domino's Telepizza y Domino's Por favor, que respondan ¿Pero qué es lo que hace? Hola, buenas, ¿Dóminos? Telepizza, dígame ¿Cómo que Telepizza? ¿Te llama usted al Domino's? No, ¿cómo que Domino's? Sí, sí, pero... ¿Te llama usted al Domino's de... ¿Te estás riendo de mí, oye? ¿Pero quién es usted? ¿Cómo vas a decir, Domino's? Yo no sé si vosotros no tenéis mucho trabajo, pero nosotros... Estamos de trabajo desbordados Así que no me llamen para esas tonterías Y menos siendo el Domino's Que no te comparen como el Domino's Hola, muy buenas, hola, muy buenas Soy del Papa John's ¿Cómo que del Papa John's? Soy del Papa John's Sí, de... ¿Quiénes sois? Telepizza y Domino's ¿Pero qué, dígame? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Cómo que soy el Papa John's? Me gustan mucho vuestras pizzas Pero mi jamón está más bueno Vale, vamos, no lo conocen en su casa, Papa John's ¿Qué? Mi jamón, sí, vuestro jamón de español tiene bastante poco Una pregunta, ¿vosotros conocéis a un tal youtuber harta? Eh... ¿Somos ruso? No, cuida, cuida ¿Cómo sabéis que es el ruso? Se ha picado, bro, no me lo esperaba para nada, ¿eh? No me lo esperaba ¿What? Lo más rando que he visto en mucho tiempo Se han puesto a hablar los dos, ¿sabes? Y después yo haciendo que soy el Papa John's Como sabéis, en este estanque tenemos un pez Y en uno de los anteriores vídeos le puse estos mini dinosaurios Para que el pez no se sienta tan solo Como sabéis, estos dinosaurios han crecido en cautividad en mi bañera Literalmente Pero como veo que el pez y los dinosaurios no interactúan mucho Fijaros el pellecillo por ahí He decidido tomar la mejor decisión Y lo mejor Era que crezcan en la maldita piscina Para que se hagan más grandes ¡No! ¡Se están hundiendo! ¡No! ¡Pobres dinosaurios! ¡No! Sabéis que estos dinosaurios crecen en el agua, ¿no? Y cuanta más agua, más crecen Por lo cual, imaginaos que mañana nos despertamos Y tenemos un dinosaurio aquí gigantesco Sería divertido Lo que sí que sería divertido es que estos plátanos Crecieran tanto que tuviésemos plátanos literalmente enormes en nuestra casa A ver, voy a quitar uno Fijaros que son como mini, 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 mini platanitos Y tengo una curiosidad ¿Qué pasa si lo abro? ¡Dios! ¡Está el plátano en sí! ¿Veis? ¡Está el mini plátano en sí! ¿Habías visto que hay literal plátanos aquí en nuestra casa? Y que nunca nos habíamos percatado Real que huele a plátano ¡Qué textura! A ver, está, mira Una cosa, ¿sabéis que puedo volar? ¿Qué vas a poder volar? Eso es mentira ¿Qué dices? Tú flipas ¡Que no! Estamos de suerte Hay arco iris y ha parado un poco de llover Y la gente que dice que yo no sé volar ¡No lo entiendo! Voy con la escoba de Harry Potter ¡Wiii! 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 Volar con una escoba es más difícil y más cansado de lo que yo pensaba ¡Wow! ¡Qué locura! Así me gusta ¿Os acordáis de Vita? ¡Sí! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que es súper majo Encima me enviaba audios cuando tú estabas en la guerra Es verdad Vita le enviaba audios a Harry Royo Y hablábamos muchísimo con él Pero un montón Para el que no lo conozca Vita es el que estuvo básicamente pues ahí en Rusia conmigo Es este tío tan rubio y tan ruso Y básicamente me acaba de enviar un audio bastante, bastante raro de un maldito minuto Escucha, escucha, escucha A ver, antes de escuchar el audio digo que Vita se quedó en Rusia Por lo cual yo lo único que digo es que puede ser que esté en el ejército Vamos a escuchar el audio al final del vídeo Pero antes quiero que veáis esto Así yo conocí a Vita Literal que casi me mató Intenté espiar a Vita Y me pilló Y estaba cagado Literal que me estaba apuntando con un arma ¿Y ahora qué pasó? Pues mira Y claro, pues así es como nos conocimos Me apuntó con un arma Supo que hablaba español Y básicamente pues nos hicimos súper amigos De hecho es que disparé con él Atentos a esto Es que hay malas de verdad O sea, no se está mintiendo Como sonaba, tío Como sonaba Era una locura Y atentos Era una locura como sonaba Mirar mi reacción Hostia, puta Mafia rusa ¿Qué cojones, tío? Tres, dos, uno Dios, qué locura Mira, mira, mira en cámara lenta Ostras No tengo palabras Qué locura Turno de Vita Es este gran hombre Ahora sí Los que no lo conocéis Pues es guapísimo Tierra, no problemes No estoy escuchando absolutamente nada O sea, estaba flipando No recuerdo qué hacer Con la ley de Vita Casi que no ¿Qué? ¿Cómo he hecho de menos a este hombre, tío? ¿Cómo no he hecho de menos, tío? Eres que es un genio ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, patrón? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vita, tienes miedo? No ¿No tienes miedo? Me encanta Es que me encanta Es que me encanta Es un zumba Vita es un zumba Pero es un maldito galante Y ahora disparamos los dos juntos Tres, dos, uno Era una salvajada, tío Era una locura, tío Estaba muy guapo Incluso hice un combate Contra Vita de entrenamiento Vita es un zumba Uff, la gran final Vita contra Varta Quiero ver esto Empecé bastante bien Pero Vita Vita es que es un tío de patadas En plan, te mete un patadoncito Y te revienta No, tío Uff, Vita Que casi me vuela la cabeza Toma Esto se lo hice yo Bum Peleas bien, Arta Bueno, no tanto como Vita Pero bueno Hombre, tiene más años de experiencia Supongo De hecho, Ari Con mi mejor amigo Dispare de un bazooka Una limusina Y él estaba dentro de la limusina Imagínate Yo flipo, la verdad Una limusina Un ruso Tres, dos, uno Madre mía Wow, madre mía ¿Cómo puede ser esto, tío? Era una locura ¿En serio? Se dispararon un maldito RPG Literalmente se se está quemando entero Se está quemando entero A puntas geniales Se está quemando entero Se está quemando entero Alá Mirad, mirad No, no, es que estoy fumando Dios, qué guapo No, 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 es que estoy fumando Aunque da el segundo disparo Ah, que hay más disparos Tres, dos, uno Buu 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 Ay, al chaval ¿Qué? Ay, madre mía Qué guapo Yo con mis mejores amigos de Rusia Reventé una limusina Con un tanque en el ejército Buu Ay, al chaval Pero, ¿qué ha pasado ahí? Qué guapo Esta es su gran lista, tío Qué guapo Dios, es que mira esto Dios Qué guapo Estoy súper orgulloso, tío Es que mira esto, tío Era una salvajada Qué guapo Y es Ario Hora de escuchar a Vita Antes de eso 100% No olvides suscribiros al canal Porque es totalmente gratis Vamos a poner esos 12.000 suscriptores Y esos 35.000 likes Atentos Hola, Arda Es Vita ¿Recuerdas que cuando escapamos del ejército? Sí, bueno Porque nosotros no fuimos del ejército Realmente Me atraparon otra vez Estoy aquí Y creo que me mandaron a la guerra No sé qué está pasando aquí, tío Pero me dieron el arma Me dieron el uniforme Y nos llevaron en un tren En algún lado ¿Me dieron el uniforme? Tengo miedo No sé, no sé qué está pasando Espero que podrás recibir este mensaje Porque de verdad No sé qué va a pasar Porque Vita realmente tiene 25 años Si no me equivoco No, no, no Tenía 23 100% Tenía 23 años Claro, el ejército ruso es de los 18 a los 27 Por lo cual Vita seguramente ahora mismo Se vaya a la guerra No, no hace gracia No, no sé A mí tampoco me hace Mucha gracia ¿Cuánto? Creo que está llorando Ari Ari, va ¿Qué quieres? Ari, va No llores No llores No llores No llores No llores No, Vita No llores No llores No llores No llores No llores No llores